Salve pues esto se llama Amor Perfecto, composición de nuestro amigo y compañero Kemi López Bueno le voy a estar mencionando para Capitán Phil Comanoia, compadre ya Y dice Tu eres la persona con quien quiero estar Tu eres la persona que me hace suspirar Eres y serás tu para siempre Contigo me quedarías al final Sé que me quieres como yo te quiero Y tu sabes que sin ti me muero Porque tu eres mi amor perfecto Porque tu no tienes ni un perfecto Porque tu siempre estás en mi mente Porque tu y yo juntos para siempre Porque tu y yo juntos para siempre mamacita Y somos los chavos mija Eres y serás tu para siempre Contigo me quedarías al final Sé que me quieres como yo te quiero Y tu sabes que sin ti me muero Porque tu eres mi amor perfecto Porque tu no tienes ni un perfecto Porque tu siempre estás en mi mente Porque tu y yo juntos para siempre Porque tu 활동, tienes no tienes ni un perfecto Te alegra que soy tu y yo juntos para siempre Y luego Adiós 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 Elizabeth